En el capítulo 4, el apóstol Pablo alienta a los tesalonesenses a que sigan adelante en una vida verdaderamente piadosa, en una vida de santidad, que entre otras cosas implica apartarse de toda inmoralidad sexual. El apóstol también enseña que una vida en santidad y justicia consiste en amar a los demás, trabajar y empeñarse por vivir tranquilamente como resultado de la total confianza en Dios, que es nuestro Padre Celestial. En los versículos 13 a 18, Pablo enseña cuál es la situación de las personas que mueren creyendo en Cristo. Él comienza afirmando que así como Cristo resucitó, de la misma manera, quien morir creyendo en Él también resucitará. ¿Y cómo ocurrirá esto? Bueno, Dios dará la orden, los ángeles tocarán la trompeta y después habrá el espectáculo de la resurrección. Pero no termina por ahí. Los que permanezcan vivos y los resucitados se juntarán y esperarán a Cristo en las nubes del cielo. Será una escena impresionante. Esta promesa, amigos, debe confortar nuestro corazón y darnos la certeza de que para los fieles la vida no termina en la muerte. Para los fieles la muerte es solamente una pausa. Estas palabras de Pablo deberían producir en nosotros confianza total, confianza plena en Dios, pues Él es el autor y el don de la vida. Piensa en esto con cariño, cultiva esta esperanza en tu corazón. Que el Señor te bendiga.